¡Vamos! ¡De Soledad, California! ¡Somos los máximos de la banda! ¡Y póngase a bailar que está apenas agarrando colorcito! ¡Y arrancate, amigo! ¡Y póngase a bailar bonitos, viejones! ¡Gracias por la invitación a los patrones de Ingram! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Esta noche inominable Vámonos de fiesta 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 esta noche 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!